Paloma No me preguntes que si te quiero Que no estas viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma déjame ir Quiero encontrarte y vio el nido A la noche que vuelva ya sabes pa' qué Ya esta que sería preciosa Ya esta que sería paloma Que el sol por la ventana ya se asomó ¡Fuerita! Paloma déjame ir Abre tus brazos de grana Que allá en la ventana el lucero brilló Paloma déjame ir No me preguntes que si te quiero Que no estas viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma déjame ir Quiero encontrarte y vio el nido A la noche que vuelva ya sabes pa' qué Ya esta que sería preciosa Ya esta que quita paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Gracias por ver el video.